Destrozados, muy nerviosos, deseando que le caiga la máxima condena posible y que pase ya este maldrago, que ya hemos sufrido suficiente. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Mi Aita, por ejemplo, creo que pedirá un biombo para no ver la cara, pero yo sí quiero que me vea la cara y quiero ver sus caras. No decirle nada, decirle nada. Pero yo creo que muchas veces las miradas valen más que mil palabras. Todo, todo. Y escucharlo de manos de su asesino va a ser muy duro. Y escuchar mentiras, que por supuesto mentirá en el juicio, porque lo mismo que están mintiendo ahora diciendo que se declara culpable, que él no tiene nada que ver con los hechos. Y gracias a que Engueru está vivo, que es un testigo primordial, no sé en qué se basará la defensa, pero vamos, no tiene ni pies ni cabeza. No, él ya dijo, ya se lo dijo a mi hermana en ciertas ocasiones. Si me dejas te mato, hasta que lo cumplió. En plan película del oeste. O sea, una americanada total, porque yo siempre había pensado que nos llamarían dándonos un susto de la calle, un calentón entre ellos mismos, entre los hombres. Pues bueno, pensábamos siempre que hubiera podido así, y un susto, no que me la mataran, pero no que entrara en casa, les esperara, con esa sangre fría, a él le corta el cuello y a mi hermana, además no se pudo defender porque fue todo por la espalda.